En este vídeo te presentamos el Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Ducens, diseñado para dotar de competencias profesionales para la mejora de las condiciones generales de trabajo, cumplir con la legislación en materia de seguridad laboral y reducir pérdidas en las organizaciones. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el número de accidentes y enfermedades de trabajo anualmente cobran más de 2.78 millones de vidas y de estos, 12.000 fallecimientos corresponden a niños, la OI. Te calcula que las pérdidas por accidentes de trabajo alcanzan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto Mundial, es por esto que se hace indispensable la formación de profesionales en seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Conscientes de la necesidad de formación especializada, es que hemos diseñado este Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene una duración de 4 meses, 120 horas. Está compuesto por 5 módulos, con clases en vivo una vez a la semana en modalidad 100% virtual que te garantiza una experiencia educativa práctica, flexible y accesible. El objetivo de este Diplomado es proporcionar a los participantes los conocimientos, herramientas y técnicas de prevención esenciales para la gestión de riesgos laborales. Aprenderán a aplicar metodologías para identificar peligros, analizar riesgos laborales e investigar accidentes de trabajo. Además, conocerán las bases para diseñar programas de prevención de accidentes en planes empresariales, basándose en la legislación aplicable a sus empresas. El modelo de aprendizaje incluye ejercicios prácticos donde cada estudiante, según su país o lugar de procedencia, selecciona un área específica de trabajo dentro de su organización. En esta área, aplicarán metodologías para la identificación de peligros y el análisis de riesgos laborales. Esto les permitirá diseñar las bases para un programa de prevención de accidentes ajustado a los planes empresariales y basado en el fundamento legal de seguridad y salud en el trabajo aplicable a su organización. Este Diplomado está dirigido a personas interesadas en la gestión de riesgos laborales, incluyendo estudiantes y profesionistas en áreas como ingeniería, salud, ciencias administrativas, contabilidad, recursos humanos y operaciones. También está destinado colegios, asociaciones, funcionarios públicos, consultores, asesores, gerentes, jefes, supervisores de seguridad, mantenimiento industrial, sistemas de calidad y recursos humanos. Ideal para aquellos que buscan ampliar sus conocimientos y supervisar programas de seguridad y salud en el trabajo. Estudia este Diplomado con la confianza de que el conocimiento adquirido te permitirá mejorar y sobresalir en tu área de trabajo. Tenemos un programa de becas de 35%, 50% y beneficios especiales para grupos y empresas con convenio. Únete a la Universidad Ducens y conviértete en un agente de cambio. Visita nuestra página web o contáctanos por WhatsApp y mejora la calidad y seguridad laboral en tu organización. El periodo de inscripción ya está abierto.